Ser coreógrafo, inventar sin conocer, narrar sin investigar, decir sin averiguar, el mundo que habita un cuerpo que es identidad, territorio y patrimonio no es fácil. Estamos en la versión número 38 del Foro Nacional de los Danzantes en la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Carlos Alberto Vázquez Rodríguez, soy licenciado en básica, comunicador social, especialista en cultura, educación y política, magíster en investigación y creación de la Universidad de Nariño y acabo de recibir mi doctorado honoris causa. Más de 20 años dialogando con el territorio y en la región. Trabajo en el Instituto Universitario de la Paz de Barranca Bermeja, en la licenciatura en artes, en el programa de licenciatura en artes. Dirijo en la actualidad el proyecto de danza, danza Yuma, que es un proyecto que hace investigación, creación y proyección como parte de la formación de los maestros y los docentes que desde la universidad formamos. Me situaré alrededor de un texto que para mí es muy importante, forma parte de los textos que mis estudiantes desarrollan a lo largo de la cátedra. Un autor, Octavio Marulanda. Un texto, El folclor de Colombia, práctica de la identidad cultural. Será un texto que nos guíe a lo largo de esta disertación. Marulanda, 1974, dice. Se suele usar la palabra coreografía para indicar los procedimientos técnicos y artísticos que se aplican en el desarrollo de una danza cuando ésta obedece a un plan o montaje. Cuando hablamos de folclor, se designa como coreografía la estructura de las danzas tal como viene de la tradición. Dicha palabra se deriva del griego chorera, baile y grafo, trazar o describir. Es decir, que coreografía es el arte de la danza o bien el oficio de representar un baile por medio de figuras o dibujos. Si esos dibujos o figuras y la manera de hacerlos reproducen los modelos o estilos que a través del tiempo han sido aceptados y practicados por los bailadores autóctonos de acuerdo a la tradición que ilustra su comportamiento, entonces se puede calificar esos dibujos y figuras como folclóricos. Cualquier cambio que se haga por fuera del espontáneo gusto popular altera el contenido tradicional y desvirtúa, por lo tanto, su valor y su autenticidad. En la danza folclórica, todo movimiento o gesto, todo elemento físico expresivo tiene un significado porque resume en el tiempo y simboliza en alguna forma un hecho que el hombre realizó o sigue realizando con un propósito social, religioso, mágico o laboral. No hay que olvidar que la danza es un camino estético para darle dimensión corporal al ritmo, como ya se ha dicho. Esta condición le permite sublimar con lenguaje propio realidades que se escapan a la fijación de la historia. En este contexto, la composición coreográfica juega un papel fundamental como herramienta para la transmisión de la identidad cultural. Es allí donde podemos leer las nuevas formas de comprensión de nuestras culturas y también cómo llegan a un público que cada vez necesita más información sobre nuestras identidades. Además de que espera ser sorprendido a lo largo de esta experiencia que es la danza folclórica. Con este nuevo lenguaje aparecen unos personajes con nombre propio, como coreógrafos, y palabras como dramaturgia para la danza, dramaturgia para la danza nacional. Y nuestros escenarios, poco a poco, se empiezan a problematizar de estas nuevas experiencias para abrir otras miradas y preguntas. ¿Estamos listos para tanta historia inventada o dónde está la investigación y dónde la creación? ¿Esto abre a nuevos públicos o solo una élite en los teatros entiende esta forma de estilizar la cultura del pueblo? Las danzas folclóricas colombianas tienen sus raíces en las culturas indígenas, africanas y europeas que se asentaron en el territorio. A lo largo de la historia, estas culturas se han mezclado e interconectado, dando lugar a una amplia variedad de impresiones dancísticas. La composición coreográfica en estas danzas ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios sociales, políticos, culturales del país. Permítame, propongo dos orillas. La primera, la urgencia de enseñar, repetir y divulgar las formas tradicionales de la composición coreográfica de nuestras danzas ancestrales. Trabaja y permanece para la educación. Manuales, cartillas, documentos, planimetrías y diseños documentados. Las danzas folclóricas colombianas se caracterizan por una gran variedad de estilos coreográficos que van desde las danzas rituales y ceremoniales hasta las danzas de cortejo y las danzas sociales. Algunas de las características más comunes de la composición coreográfica en las danzas folclóricas colombianas son Uso de patrones coreográficos repetitivos. Las danzas folclóricas suelen tener patrones coreográficos que se repiten a lo largo de la danza, creando una sensación de familiaridad y cohesión. Predominio de movimientos grupales. La mayoría de las danzas folclóricas colombianas son danzas grupales en las que los bailarines se sincronizan para crear una coreografía colectiva. La improvisación. En algunas danzas folclóricas existe un espacio para la improvisación, donde los bailarines pueden añadir sus propios movimientos y variaciones. El simbolismo, los movimientos y las figuras coreográficas en las danzas folclóricas tienen un significado simbólico que está relacionado con las tradiciones y creencias de la comunidad. Aquí nos instalamos en el valor que tiene la documentación, en el conocimiento de las nuevas generaciones que enseñan y practican la danza folclórica, en el valor que se tiene al comprender los contextos en los que se da la danza tradicional, retomando el valor del ritual y de la presentación sencilla de la línea indígena, circular y convocante, grupal y colectiva, construyendo en el conocimiento esos diagramas que no se deben perder y que se significan en los acontecimientos de nuestras generaciones. Esto es lo que invisiblemente hace semejantes las danzas autóctonas a los rituales primitivos, es decir, los que les confiere una atmósfera particular inconfundible y que no es posible hallar en las coreografías no tradicionales o de espectáculo. Aquí se enseña y se aprende desde nuestras tradiciones, se repite para no olvidar, se entiende desde los contextos ritualizantes en donde se explica la vida y la cotidianidad de quienes nos entregan su interpretación del mundo que habita. Dice el maestro Marulanda en 1984, el pueblo cuando sedimenta en el tiempo sus propias expresiones lo hace con una simplicidad o una elementalidad que nace de la vida misma, de cómo son las cosas y cómo han sido siempre. Entonces, al danzar el pueblo, no adorna ni complica su coreografía gratuitamente. Si esos adornos o complicaciones no representan el sentir de su pasado o de su sangre, de allí que los agregados coreográficos, estilizaciones y ajustes teatrales o formales que suelen hacer directores de grupos de danzas y coreógrafos, en busca de un estilo personal y sin conocimiento de la cultura autóctona, desentonan estéticamente porque lo vernáculo de lo suyo tiene su propia estética, su propia unidad y, por lo tanto, su propia armonía. Lo que en otros términos quiere decir que posee sus propias reglas de juego. Lo vernáculo exterioriza su propia atmósfera dentro de la cual no caben sino lo preceptuado por la tradición. Dos, la tendencia de crear nuevas formas de interpretación de las identidades, mezclando técnicas y descubriendo otras formas de narrar y de contar sobre la danza. La innovación se volvió costumbre y el crear, una respuesta que nos propuso, por un lado, averiguar más, entender otras historias que contar y desarrollar otras formas de colocar en el escenario nuestra de tradicionalidad e identidades, para entrar en ofertas de mercado, de circulación y de renovación de nuestra danza. La que se ejecuta en el Parque de los Pueblos, la que sale a carnaval y a orillas de los ríos, de aquella que tiene aromas y los participantes se vuelven protagonistas de carne y hueso, con sabores y olores a leyenda, a vida y a cotidianidad. De esta no hay documentos escritos, no hay planimetrías, ni coreografías, solo hay evidencias grabadas, fotografiadas y tal vez algún comentario de los que viven cada representación o asisten a estos nuevos escenarios de circulación de la danza. La composición coreográfica en estas danzas implica un profundo conocimiento de las culturas y las tradiciones locales. Los coreógrafos se inspiran en la naturaleza, las costumbres y las leyendas de cada región para crear movimientos que transmitan la esencia misma de la identidad colombiana. Según Gómez, 2016, este proceso de creación implica una conexión íntima con la tierra y sus habitantes, así como una profunda sensibilidad hacia el patrimonio cultural del país. En todo esto hay una unidad y una lógica, puesto que hay un ritmo en la ejecución del tejido coreográfico, ritmo en la música o en el campo y ritmo plástico en los movimientos. También hay ritmo en el desarrollo del proceso total de la danza, cuya mejor prueba es la placidez que se alcanza al ver cómo la trádama de movimientos, gestos y figuras llega a su culminación. Marulanda, 1984, página 71. La música desempeña un papel fundamental en la composición coreográfica de las danzas folclóricas colombianas. Los ritmos afrocolombianos como el bullerengue y la cumbia, así como los aires llaneros y andinos, proporcionan la base sobre la cual se construyen los movimientos y las secuencias coreográficas. Según Pérez, 2019, la relación entre la música y la danza es inseparable y los coreógrafos trabajan en estrecha colaboración con músicos y compositores para crear una experiencia artística integral. Toda danza vernácula posee un hilo conductor de significados al cual podríamos denominar argumentos y dentro de él por lo mismo se sintetiza y simboliza hechos de algún modo fueron ciertos. Se desenvuelve una secuencia de movimientos, gestos o figuras que son concordantes como si fuera un lenguaje y que puede definirse como un lenguaje de maneras típicas. Encontrar un equilibrio es la tarea. Asumir el reto es el presente. Los dos desafíos son para hoy. Cuando se hace importante educar para no olvidar y avanzar en las oportunidades de formación de nuevos bailarines e intérpretes, existen oportunidades para innovar y evolucionar en la composición coreográfica de danzas folclóricas en Colombia. Fusión de estilos. La combinación de elementos de danzas folclóricas con estilos contemporáneos puede dar lugar a nuevas formas de expresión artista que atraigan a audiencias más amplias y diversas. El uso de tecnologías, la integración de tecnologías como proyecciones visuales o efectos de iluminación puede enriquecer la presentación escénica de las danzas folclóricas, añadiendo dimensiones visuales y sensoriales a la experiencia. Colaboraciones interdisciplinarias. La colaboración con artistas de otras disciplinas como músicos, diseñadores y dramaturgos puede enriquecer la composición coreográfica y ofrecer nuevas perspectivas creativas, educación y capacitación. La creación de programas educativos y talleres especializados en composición coreográfica en danza folclórica puede contribuir al desarrollo de nuevos talentos y al fortalecimiento de la profesionalización de este campo. La composición coreográfica de danza folclórica en Colombia enfrenta desafíos significativos, pero también presenta oportunidades para innovar y evolucionar, asegurando así la continuidad y relevancia de estas tradiciones culturales. Es fundamental reconocer la importancia de preservar y difundir estas expresiones artísticas, así como buscar nuevas formas de promover su desarrollo y apreciación en la sociedad colombiana y más allá. Ser coreógrafo, inventar sin conocer, narrar sin investigar, decir sin averiguar, el mundo que habita un cuerpo que es identidad, territorio y patrimonio no es fácil. Por lo tanto, defendemos los textos y las escrituras ancestrales que permiten seguir construyendo pedagogía de la memoria y de las tradiciones. Pero también valoramos entender en contexto el desarrollo de las nuevas expresiones que hablarán mejor o diferente, tal vez, de sí mismos, para no ser víctimas del olvido. Muchas gracias. 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 Gracias.